Más de una década después de que la democracia en Honduras se viera afectada por un golpe de Estado perpetrado por la derecha, todo parece indicar que el país centroamericano volverá a formar parte de la patria grande. Esto se debe a que la inminente victoria de Xiomara Castro, candidata de izquierda en las próximas elecciones presidenciales del 28 de noviembre del presente año, está cada vez más cerca, aunque esto no le gusta al sector neoliberal. De hecho, tanto favoritismo existe con la izquierdista que ni las encuestadoras, fiel aliado de la derecha, ha podido ocultar esta realidad, y esto se puede confirmar en el más reciente sondeo realizado en Honduras. Fue a través de una encuesta realizada por el Centro de Estudios para la Democracia que la candidata por el Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro, se posiciona como gran favorita a ganar la presidencia de Honduras. Y es que, según el gráfico presentado por la encuestadora, la lideresa izquierdista goza de un 38% de intención de voto, 17 puntos más que Nasri Asfura, su más cercano perseguidor. Simplemente un panorama más que próspero. Lo más jocoso de esto es que ese mismo candidato, quien tiene 21% a favor, comparte el segundo lugar de la encuesta con la opción, todavía no se ha decidido. Es decir, todo parece indicar que ningún postulante se puede acercar, siquiera a disputarle las elecciones a Xiomara Castro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!